Cuba Información Cuba y Estados Unidos ya han realizado dos rondas de diálogo en La Habana y Washington para el inicio de la normalización de sus relaciones. En ellas, la Casa Blanca ha demostrado con claridad que entiende por libertad de prensa. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos sostiene que trata de llevar esta libertad de prensa al pueblo cubano y justifica así el pago a periodistas independientes y disidentes cubanos que, como es bien conocido, reproducen las tesis políticas de la Casa Blanca. En la primera ronda de diálogo Cuba-Estados Unidos, realizada en La Habana, la jefa de la delegación norteamericana, Roberta Jacobson, invitó a su rueda de prensa a estos periodistas independientes afines a Estados Unidos y respondió a no pocas de sus preguntas. Mientras, las preguntas de los medios cubanos fueron minoría absoluta frente a la hegemonía concedida a la prensa procedente de Estados Unidos y a estos disidentes. ¿Y qué pasó en la segunda ronda celebrada en Washington? ¿Cambió algo la simetría informativa en la rueda de prensa? Lo relata el diario The Washington Post. En ese día histórico para los medios cubanos, llegados a Washington por primera vez en décadas, los periodistas de la isla no llegarían a ser ni una sola pregunta. Por su lado, los medios alternativos críticos de Estados Unidos como Democracy Now no fueron ni siquiera invitados por el Departamento de Estado. Así se entiende la libertad de prensa en Washington, capital mundial de la libre información y donde tanto se preocupan por llevarla a Cuba. ¡Gracias!